Saludo cordial a todos nuestros televidentes de TV Cúcuta Plus y TV Cúcuta.com Estamos en estos momentos desde el aeropuerto internacional Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta donde a esta hora les mostramos el panorama ya acercándose el mediodía desde esta terminal aérea de la ciudad después de que se conociera diferentes retrasos en los vuelos sobre todo relacionados con la aerolínea Latam hemos conocido a través de redes sociales algunas denuncias de pasajeros que tuvieron que esperar durante muchas horas en el aeropuerto de Cúcuta y en el aeropuerto de la ciudad de Bogotá debido a ciertos retrasos Les estamos hablando exactamente de los vuelos que se dirigían de Cúcuta a Bogotá en el vuelo 4185 el pasado domingo 3 de abril ¿Qué pasó o por qué se presentó este retraso? Pues según los reportes de la aerolínea y según la información suministrada de manera oficial lo que se presentó fue que al parecer el vuelo que estaba programado se reprogramó en varias ocasiones hasta que finalmente lo cancelaron ¿Por qué se presentó esto? Pues al parecer como el aeropuerto internacional Camilo Daza se cierra sobre la medianoche el vuelo que iba a llevar los pasajeros de Cúcuta a Bogotá venía desde la ciudad de Medellín para aterrizar en Cúcuta debido a que estaba cerrado al mediodía el aeropuerto pues le tocó retornar hacia la ciudad de Bogotá y los pasajeros que venían desde Medellín hacia Cúcuta tuvieron que esperarse durante varias horas también en la ciudad de Bogotá molestias y preocupación que se presentó por parte de algunos pasajeros que pues rápidamente querían retornar a la ciudad de Cúcuta los que venían de Medellín y asimismo las personas que querían viajar hacia Bogotá eso mismo también se presentó en los pasajeros de la ruta Panamá-Cúcuta que llevaban el día de ayer los viajeros que duraron más de 26 horas esperando un vuelo un vuelo de retorno a la ciudad y pues se presentaron protestas a través de redes sociales que conocimos desde los aeropuertos donde pues obviamente o claramente las molestias pues se hicieron conocer y las denuncias que ya desde hace algún tiempo se venían presentando respecto a esta aerolínea que pues según todas las personas o algunos pasajeros han anunciado diferentes molestias y retrasos cancelaciones asimismo después de bastante tiempo de espera de esta aerolínea así que la información o la noticia en estos momentos para todas las personas que nos están viendo y que están conectadas con nosotros es estos retrasos a qué se deben la aerolínea, qué les ha contestado a sus pasajeros pues es la preocupación que tienen todos los usuarios de todos los viajeros que pues frecuentemente por motivos de trabajo o motivos personales tienen que viajar de una ciudad a otra pues esta aerolínea la están descartando debido a todas estas demoras que han presentado vemos a esta hora algunos viajeros que se encuentran llegando para salir de viaje como vemos hacia diferentes destinos, vamos a ver si logramos hablar con algunos de ellos para conocer de cierta manera hacia dónde se dirigen hola buenos días, buenas tardes ya ¿hacia dónde se dirigen? hacia Bogotá hacia Bogotá ¿qué aerolínea va a viajar? ¿en qué aerolínea? Avianca Avianca, ok ¿prefieres Avianca? ¿por qué normalmente viajas en eso? no, primera vez que viajo y elegí eso vamos a ver cómo es ok, perfecto, muchísimas gracias por la información bueno, vemos algunas personas que se dirigen hacia Bogotá sin embargo pues van a viajar con la aerolínea Avianca una información aclaramos que la informamos, la anunciamos de acuerdo a todas las denuncias que han presentado los usuarios los mismos viajeros que se dirigen frecuentemente hacia el aeropuerto internacional Camilo Daza hago la aclaración para que no se presente claramente ningún inconveniente y por supuesto reportando todas las denuncias que nos han llegado a través de redes sociales en general fueron más de 100 pasajeros que esperaron por un vuelo retrasado de más de 7 horas y al final lo cancelaron les estamos hablando del que se dirigía de Cúcuta a Bogotá la pregunta para muchos es la siguiente si esta no era considerada una emergencia porque pues estaba el aeropuerto cerrado a medianoche entonces cuando se presenta una emergencia que va a pasar dejan que aterrice la aeronave o el avión es la pregunta que muchos viajeros se están haciendo ahora sobre todo que viajan desde acá desde la ciudad de Cúcuta y se dirigen por supuesto a la terminal aérea Camilo Daza pues esa es la preocupación que nos manifiestan varios viajeros vemos sin embargo bastante movimiento por parte de algunos de ellos normalidad no hay mucha frecuencia o afluencia de viajeros a esta hora desde la ciudad hoy martes 5 de abril del año 2022 bueno este es el panorama que les mostramos televidentes en vivo y en directo a esta hora desde el aeropuerto internacional Camilo Daza que pasó con los pasajeros muchas personas pues que se lo preguntaban pues fue que les tocó esperar durante varios durante varias horas tanto acá en la ciudad de Cúcuta en el aeropuerto como las personas que venían hacia Cúcuta y que venían desde la ciudad de Medellín les tocó esperar en la ciudad de Bogotá hay normalidad hay normalidad por lo que observamos en estos momentos en la terminal aérea vamos a intentar preguntarle a algunos de los funcionarios que se encuentran acá en el aeropuerto hola buenos días como está vemos que hay normalidad en el aeropuerto hay algo que se presentó después de conocer las demoras en los vuelos no 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 se ha presentado nada pues yo no tengo conocimiento de que se haya presentado algo que sea así especial todo normalito ha venido funcionando todo normal hasta ahora ok bueno muchísimas gracias por la información bueno televidentes y este es el panorama también hay que resaltar la labor por parte de la policía nacional que se encuentra inspeccionando cada lugar cada rincón a sus alrededores del aeropuerto internacional Camilo Daza para que por supuesto todos los ciudadanos entren salgan y viajen de manera segura a diferentes destinos desde la ciudad de Cúcuta esta es la información que les llevamos a través de nuestro canal tvcucuta.com y tvcucuta plus Rosa Hernández para todos ustedes nos vemos después